Dijeron que están a la espera de que las autoridades hagan su trabajo y que den con el paradero de los responsables de la muerte de su pariente. Nosotros esperamos que la fiscalía haga su trabajo y a la policía que siga buscando porque hay otro que anda corriendo, solamente se han agarrado uno solo y nosotros pedimos a la policía que sigan haciendo su trabajo porque los últimos casos han salido ya los malhechores, ya los han agarrado entonces en el caso de Carlos ya se olvidaron, nos han seguido buscando al otro él va a tener seis meses y ya el otro no apareció, no hay uno solo y le pedimos a la fiscalía que por favor siga buscando los recursos que nosotros vamos a votar hasta los últimos que podamos. Asimismo la hija del hoy fallecido dijo que estarán luchando hasta que las autoridades hagan justicia. Que se haga justicia, que agarren el otro que falta y los otros que andan huyendo que andan ahí en el barrio como que nada, como que nada pasó como que a nosotros se nos olvidó y nosotros no se nos olvidó porque nosotros vamos a estar de pie hasta los últimos hasta que todo lo que tuvieron que ver con la muerte de papá mío caigan preso. Y a la fiscalía que por favor que haga su trabajo y que queramos justicia. Para NTN tu noticiero regional, Jamie Francisco.